Hay una creencia generalizada de que sufrir por amor es algo bonito, es algo bueno. Más vale haber amado y haber perdido que no haber amado. Es una frase que todos hemos escuchado y estaremos de acuerdo con ella. Pero esa frase realmente no tiene nada que ver con el sufrimiento por el amor. Porque el amor en teoría no es sufrimiento. Ahora te hablaré de ello. Ante la pregunta ¿Es bueno o es malo sufrir por amor? Hay una respuesta muy clara que además te va a ayudar a dejar de sufrir por amor. Sufrir por amor no es ni bueno ni malo. Es estúpido. No te estoy llamando estúpido. Pero déjame decirte que ¿Es bueno o malo utilizar la rueda de un tractor para machacar una avellana y hacer avellana molida? No es ni bueno ni malo. Es estúpido. Porque puedes machacar esa avellana sin necesidad de coger una rueda de tractor. Puedes machacarla con un martillo, con una cuchara, con el mango de un cuchillo, con una almirez. Puedes utilizar de un modo mucho más inteligente otras herramientas. Entonces, sufrir por amor es estúpido porque el amor no va conectado al sufrimiento. Somos nosotros quienes nos hemos convencido de que el sufrimiento es parte del amor. Voy a hacer algo repetitivo con algo que te he dicho en otras ocasiones. Y es que el amor no es lo que piensas, como dice la canción de Deluxe. El amor, lo que la mayoría entiende por amor es querer, es poseer. Yo quiero este móvil, por eso lo tengo, lo llevo conmigo a todos lados. ¿Pero para qué lo quiero? Para mirar mis notificaciones, para ver las estadísticas de mi página, para leer correos. Para eso lo quiero, pero no lo amo. Dejaré de quererlo en cuanto se estropee o encuentre otro teléfono móvil mejor o más barato o con mejores prestaciones. Y ese teléfono lo guardaré en un cajón y ya no lo quiero. Si amo algo, no lo poseo, no lo utilizo, no le saco beneficio. Simplemente celebro que existe. El cuento del principito, ese cuento budista que al final tiene la misma vertiente. Ves una flor en el campo y la amas. Y como la amas, celebras haberla visto y la dejas ahí. Y cuando quieras verla, pasas por esa zona en la que crece y es feliz. Pero si la quieres, la arrancas y te la llevas a tu casa en los tres días. Esta marchita no era tan bonita, no. Es que ha salido de su entorno. Las relaciones que llevan al sufrimiento son esas relaciones de querer. Te quiero para mí. Te quiero conmigo. Te quiero para cubrir mi necesidad. Y como te quiero, te arranco. Y tú te dejas arrancar porque te dejas querer. Y te dejas llevar a cualquier sitio menos a tu hábitat. A tu hábitat mental, a tu hábitat emocional, a tu hábitat energético, a tu hábitat físico. Te mudas. Eres como un caracol que va con su casa a cuestas y te vas mudando. Simplemente hay un problema que tú no eliges hacia dónde vas. Eres guiado en nombre del amor que realmente es querer. Por tanto, es estúpido sufrir por amor. Es imposible sufrir por amor. Pero tiene sentido que sufras por querer. Sufrir por querer gustar, por querer conectar, por querer agradar, por querer ser deseado. Por querer que alguien cubra tus necesidades o tú cubras las de esa persona. Sufrir y el querer van de la mano. Sufrir y el amor están totalmente alejados. Es estúpido que pienses que sufres por amor. Y es inteligente que empieces a darte cuenta que cuando sufres es por un quiero y no puedo. Quiero que me quieran y no sé cómo conseguirlo. Quiero seducir y no sé cómo hacerlo. Quiero que esa persona haga esto concretamente en este momento exacto. Y no lo hace. Y por eso sufres. Porque estás apegado al querer. El apego es como una sanguijuela. Se pega a algo, se adhiere y empieza a chuparle la sangre. Hasta que lo deja seco. El apego hace eso contigo a través de tus relaciones. El amor no hace nada de eso. El amor es fluir, energía, libertad, permiso. No hay límites, no hay problemas, no hay obstáculos. No hay tengo que. Simplemente quiero, lo hago. Me apetece, me permito. Deseo, lo planteo. Pienso, lo digo. Siento, lo expreso. El amor es naturalidad. Cuando tú llegas a este mundo y naces, naces llorando con total naturalidad. Porque estás en un medio hostil. Pero cuando te ponen en brazos de tu madre, empiezas a dejar de llorar. Empiezas a calmarte y a relajarte de modo natural. Porque estás conectando con el amor. Ese amor que es tan puro cuando tú naces, se va convirtiendo en querer por ese aprendizaje que arrastra nuestra cultura. Empiezas a escuchar que tus seres queridos te dicen, como hagas esto, no te quiero. Como hagas esto, te castigo. Como hagas esto, no te doy este regalo. Como hagas esto, te hago el vacío. No hay amor por ningún lado. Hay querer. Pero en origen había amor, aunque haya sido durante una milésima de segundo en el momento en el que naciste y llegaste a este mundo. Aunque haya sido durante tus primeros años de vida solamente. Ha habido amor. Tú eres un ser que vino aquí con el amor y empezó a fluir con el amor. Y fue feliz en todo ese proceso hasta que se encontró con el obstáculo que le puso a la vida. Que fue el querer. Y confundiste el querer con el amar. Y te centraste en ser querido. Y para ser querido tenías que ser deseado. Y para ser deseado tenías que ser alguien que cubriera necesidades de otras personas. Te centraste en esas otras personas. Y te olvidaste de ti. Por eso te cuesta llegar al amor. Porque no estás presente. El amor a es negación. Y mor viene de un término griego. Que significa caos, ruido. Amor, la palabra amor, significa ausencia de caos. La tranquilidad, la paz, es lo más cercano al amor. En su término original. Piensa en todas las relaciones de pareja que no viven en la calma y en la paz. Sino que sienten calma o paz cuando se alejan uno del otro. Ahí no hay amor. Ahí hay querer. Ahí hay aparentar. Ahí hay disimular cuando está esa persona delante de mí. Tengo que hacer esto porque es lo que esta persona quiere. Estoy deseando que esta persona se vaya para poder hacer lo que yo quiero. No hay calma. No hay calma. Solamente hay caos. No hay amor. Sufrir por amor. Uno de los grandes engaños de nuestra época. Cuando veas a alguien, cuando veas una película, cuando veas una escena en la que alguien sufre por amor y dice Este amor va a ser importante porque me está costando mucho, estoy sufriendo mucho. Quien te quiere te hará llorar. Fíjate en el refrán. Quien bien te quiere te hará llorar. No es quien bien te ama. Quien te ama no te hará llorar. Ni tú harás llorar a quien amas. Pero quien te quiere utilizará cualquier herramienta para que hagas lo que esa persona quiere que tú hagas en su vida. Y no le importará, entre otras cosas, hacerte llorar. No le importará hacerte reír. No le importará hacer cosas contigo que no le apetece pero buscando un objetivo. Quien te quiere te hará llorar sin duda. ¿Quién te ama? No. Espero que este podcast te haya ayudado a reflexionar sobre tus relaciones y la calidad de las mismas. La calidad de las relaciones que te rodea condiciona la calidad de tu vida. Todo empieza dentro de ti. Y si tú tienes calma aquí, buscas calma alrededor. Si tienes caos aquí, conectas con el caos que lleva detrás esas necesidades que necesitan ser cubiertas. Pon el foco en ti, atiéndete y muchas gracias por estar aquí. Te invito a que visites, como siempre te digo, paconavas.com porque ahí tienes mi consulta privada a través de videollamada. Tienes mis hipnosis, tienes mis artículos, el resto de mis vídeos y mis podcasts. Dicho esto, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Como siempre, hablando con honestidad. Chao. Chao. Chao.